Petro le mintió al país con sus promesas de candidato, Paul Guillermo Suárez. En su reciente discurso, Gustavo Petro, quien ya no se denomina a sí mismo presidente, cuando dijo, yo soy el Estado por encima de todos los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no es como otros lo quieren presentar diciendo que solo soy el presidente. Se resolvía a Petro que en Colombia existen tres poderes independientes, el Ejecutivo, el Presidente y todos los poderes administrativos del Estado, el Legislativo elegido por el voto popular y el Judicial, con sus propias reglas de juego y administra la justicia en Colombia, cual equivocado está quien se denomina estadista por encima de todos los poderes, cuando en el año 91 se definió una nueva constitución, siendo él guerrillero del M-19 desmovilizado el 9 de marzo de 1990 y César Gaviria siendo presidente en el afán de lograr un acuerdo con esa guerrilla, promovió el cambio constitucional. Gustavo Petro en campaña presentó la expropiación como una forma de gobernar, ya presidente aseguró que no tomaría su opción pero hoy por decreto quiere imponer la invasión de tierras y la protesta social, por encima de las atribuciones del Congreso de la República. Igualmente engañó a los electores que equivocadamente votaron por él, cuando habló del cambio y de algunas reformas sociales, pero nunca presentó las verdaderas intenciones ni el contenido de esos cambios, cuando hoy está pretendiendo violar la Constitución, el Estado de Derecho y establecer la lucha de clases. Esta reforma ha sido en consultas con los sectores económicos, la academia y la comunidad en general, y van en contra del modelo económico de Colombia afectando la propiedad privada, la libre empresa, la libertad de prensa y las libertades personales, sin considerar que todo es factible de mejorar sin destruirlo. Lo demuestra cuando presenta la reforma laboral y la ministra del trabajo dice no importarle la generación de empleo, sino proteger los derechos laborales a costa de la quiebra por la exagerada carga laboral por igual a las empresas pequeñas y grandes, sin una discusión abierta entre empresarios y trabajadores. También se accede con las reformas a la salud, la educación, la pensional, la laboral, sin ningún control del gasto público. También ha establecido subsidios a criminales de la primera línea. Ha propuesto beneficios a los bandidos, guerrilleros, narcotraficantes y violadores a través de la paz total. Desconociendo el adagio popular, Bacaladrona no olvida el portillo. ¿Hasta cuándo el otro 50% de los colombianos vamos a soportar este juego con las instituciones del país? ¿Hasta cuándo se va a permitir que emular la dictadura cubana que ha sido la paria latinoamericana sancionada por la OEA? ¿Hasta cuándo vamos a soportar esos discursos incendiarios que el señor Petro en su eloquencia quiere dividir el país entre buenos y malos? ¿Hasta cuándo vamos a soportar la lucha de clases por no decidir una guerra entre los colombianos en las que Gustavo Petro nos quiere meter? Las elecciones del 29 de octubre serán definitivas para elegir el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín, así como alcaldes, concejales y diputados de las distintas localidades del departamento, para hacerle contrapeso a este gobierno y demostremos que Antioquia sigue siendo el líder político de la nación. Así Gustavo Petro se venga a hacer campaña por candidatos de su corriente en compañía de Daniel Quintero, contraviniendo las normas electorales de Colombia. ¡Gracias!